Música Música Así es, Catarino, para la vecina de Chihuahua, Oscar Pepe, saludos, vamos bailando, 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 Ya para Jesús Domínguez De Anembo, Laredo, Tamaulipas Rosa, como Rosa Se va De delito, si señor ¿Cómo baila la chiquilla, premo? Baila, Tico Santo, baila, Tico Santo ¿Cómo sabes? Baila, Tico Santo Con cariño, con amor para todos ustedes Los de los parijitos que encuentran en la pista bailando Los de los hermanos, Domínguez, Rojas 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 Rojas Rojas, Rojas ¿Qué? Difícil idea Ya está rico bailando, está rico bailando Rojas, Rojas Ya para todos los amigos de Matamoros, Tamaulipas Ya para Nayito, para Beto Para hacer sabor Con familia del ángel, si señor Coñando la música Los de los hermanos, Domínguez Con sabrosura Con sabrosura, con sabrosura, primo A los amigos de Matamoros, Tamaulipas Saludos Vea por la Lima, Tanto Yuca Con sabrosura, con sabrosura, con sabrosura Se sale bonito Sabroso Y va Y va Y va Que rico, mami Y va Y sigo bailando Goza, 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 goza ¡Ah! 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 Que bonito, que bonito Abas y caballeros Gracias por haberse acompañado en esta super noche Al nombre de nuestro representante y directora del grupo La señora Fidencia Cruz de Domínguez Y la guitarra Bonito Bien, el bajo Pedro Pablo Bien, los teclados En el nillo, en la batería Rico En bailarina En los hermanos Domínguez Alejandra Dani Gracias Y la voz de Emil Y un luz Domínguez Muy bien Y recuérdate de la batería Ya para su infinidad esposa Garisol Muchas felicidades, gracias Por haberse acompañado De su vez La música Unos hermanos Nuevo 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 Vinguez Gracias Hasta la próxima Al sonar los tambores Esa negra Con su poñera coloral Vamos bailando, vamos bailando Como le tanta soledad Siento yo muy contenta Porque con tu movimiento Mi creación ella me da Esa negra que le da La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho y que es caramba Con su poñera coloral Por eso le digo a mi neguita linda Con su poñera coloral Mi popo pasa, mi negra baila pasa Con su poñera coloral Vaya y pasa como la luz suena Con su poñera coloral Así la va, como la baila suena Con su poñera coloral Y que sabor, y que sabor Vamos a ir, sigo viendo Los hermanos domingue Desde San Francisco Sopla La relajaderia Los HD positivo de la cumbia Hermanos Todos ¡Songues! ¡Songues! Desde la ventana cumbia Bien, son pasitos chonza Claro, claro Con todo cariño Con todo cariño Sí señor Con cariño Espero que se merecen Con toda mi gente bonita ¡Sigo bailando! ¡Vamos ahí! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Como la canta Soledad Me siento yo muy contenta Porque con su movimiento Mi inspiración ella me da Esta negra Soledad La que goza mi cumbia Esta negra sabe mucho Y caramba Con su poñera coloral Por eso le digo A mi negrita linda Ven acá Con su poñera coloral Mi negra baila para gozar Con su poñera coloral Vaya y pasa como la luz suena Con su poñera coloral Así como la baila soledad Con su poñera coloral ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! venga bailando, si es lo pronto bonito.